Me ocultaba en flores marchitas Me protegía de la decisión que se enfrentó Atado a mi corazón Me ahogan los ríos de sueños que no sé si cumplirá Me ahogan los ríos de sueños que no sé si cumplirá Si cumplirá Perdida en rutas Laberintos eternos las dudas que el tiempo me arrastra Fuera de mi convicción Mejor quemamos las ropas y mostramos las caras Detrás de su piel Las olas que me extrañaban El viento sopla como si fuera al revés Me armaré unas alas de papel Y volaré arriba de tus ojos Me armaré unas alas de papel Y volaré arriba de la gente Y me escuchará Gritando en silencio Un refugio encontraré Me cubrirá Me cubrirá del frío Desgarrador del cielo cayendo en mí Me ocultaba en hojas secas Que se rompían Que se rompían por desilusionar La inmensidad Que se rompían por desilusionar La inmensidad La inmensidad La inmensidad Y me escuchará Gritando en silencio Un refugio encontraré Me cubrirá Del frío Desgarrador del cielo cayendo en mí Busqué tanto tiempo Un remedio Y estaba aquí Tenía caer Pero en tus brazos Me dejé 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 Gracias.